El cereal más cultivado del mundo también tiene un punto de privilegio en la cocina colombiana. Podríamos decir que cada región de nuestro país tiene un plato hecho con arroz o un plato que siempre se sirve acompañado de arroz. El arroz es quizá una de las primeras cosas que aprendemos a preparar cuando empezamos a entrar a la cocina, pero no está de más repasar un poquito de teoría y técnica de este alimento tan práctico y tan universal. Bienvenidos una vez más a esta serie de videos en los que la Radio Nacional los acompaña a adentrarse en el universo de la cocina colombiana. Yo soy Carmen Mandinga y esto es Mandinga Cocina. Originario de Asia, el arroz se ha extendido por todo el planeta debido a lo fácil que es transportarlo, conservarlo y prepararlo. Para muchos de los otros sería difícil imaginarnos la vida sin arroz, sea un arroz atollado, un arroz en pastel, en tamal, con mariscos, con coco o simplemente un arroz blanco. Hoy vamos a usar dos técnicas diferentes para hacer arroz y cada una va a tener un resultado diferente porque afortunadamente hay arroz para todos los gustos. Primero voy a preparar un arroz de pimentón, para lo que se puede rayar la pulpa de dos pimentones. Si cuentan con una licuadora, mortero o procesador de alimentos, pueden triturar los pimentones con uno o dos dientes de ajo, según su preferencia, y sal para hacer un jugo que será el líquido de cocción del arroz. Hay una ley universal que dictamina que en el arroz por cada taza de grano se usan dos de líquido. Esta ley no sería tan rígida si tomamos en cuenta que hay distintos tipos de grano, que hay distintas preparaciones, que hay distintos métodos, además de que hay personas muy experimentadas que lo pueden hacer, digamos que a loco. Pero como estamos empezando a dar nuestros primeros pasos en el universo de la cocina, hoy lo vamos a hacer muy metódicamente midiendo una taza de arroz por dos de líquido. A propósito de los distintos métodos y los distintos gustos, a muchas personas les encanta que los granos de arroz queden sueltos. Y para lograrlo vamos a lavar el arroz en un colador. Esto hace que parte del almidón que desprenden los granos se disuelvan y se vayan en el lavado, y no en el líquido de cocción, lo que haría que los granos se pegaran entre sí. Pongo la olla a fuego alto, agrego un chorrito de aceite y el arroz lavado. Lo revuelvo bien para que cada grano se impregne de aceite. Luego agrego el jugo de pimentón y espero a que llegue a ebullición. Una vez vemos que la preparación hace burbujas, se nota el agua algo espesa y los granos hinchaditos, bajamos el fuego a lo mínimo posible y tapamos. Como estoy haciendo una cantidad pequeña, esto tomará pocos minutos y sabré que el arroz está listo cuando ya no vea agua en la olla, sino unos granos hinchaditos, separados y transparentes. Si no confío en mi vista, puedo sacar un par de granos y presionarlos entre mis dedos o morderlos para comprobar que están totalmente blandos. Ya está listo el arroz, lo dejo tapado para que los granos absorban el vapor que quede y mientras más espere para servirlo, más sueltico estará. Ahora vamos a probar el otro método y esta vez para hacer un arroz con coco. Recordemos que hay dos arroces con coco. Hay uno blanco que resulta de cocinar el arroz en la leche del coco y hay uno acarameladito que se hace con tito té. El tito té es el resultado de reducir la leche del coco hasta que se evaporan los líquidos, quedan solamente los sedimentos del coco fritándose en su propio aceite y sobre ese caramelito se hace el arroz con coco moreno, pero esta vez vamos a hacer el blanco que es más sencillo. Por ser un poco más fácil de preparar, esta vez elegí hacer el arroz con coco blanco, pero como me gusta que quede cremoso, decidí no lavar los granos y además, en lugar de agua, el líquido de cocción que vamos a usar es la leche del coco. Para extraer la leche de coco, rallamos o licuamos la pulpa con el agua del coco y luego la exprimimos en un colador. Podemos extraer un poco más agregando agua caliente y volviendo a exprimir. Por supuesto que, mientras más agua utilicemos, más diluida quedará la leche. Como yo quiero que mi arroz quede muy cremoso, solo hago dos extracciones y mido la cantidad resultante para garantizar que tenga dos cantidades de líquido por una cantidad de grano. Inversamente a lo que hicimos anteriormente, no voy a dorar los granos de arroz, sino que directamente pondré a hervir la leche de coco y, cuando llegue a ebullición, agrego la mitad de su volumen en arroz y una cucharadita de sal. Recuerden probar siempre la sal de las preparaciones con una cuchara limpia. Una vez más, esperamos a que el líquido esté burbujeando y se vea espeso. Bajamos el fuego a lo mínimo posible y esperamos a que el arroz esté listo. Ya conocemos los dos métodos más comunes para hacer arroz. Yo, como siempre, los invito a que encuentren el método que más acomoda sus gustos y sus posibilidades. Además, los espero en el próximo video de Mantenga Cocina, donde nos vamos a adentrar un poquito más en la gastronomía colombiana. ¡Gracias!